Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el cenáculo de oración que formamos todos. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, si es el caso, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos, un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar, unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración, hoy con una oración al Espíritu Santo titulada, hoy te pido que cada mañana, me concedas pensamientos más elevados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu de Paz, ven Espíritu de Amor, ven Espíritu Creador, hoy le pido al Espíritu Santo, que cada mañana me concedas, pensamientos más elevados. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha llenado mi lengua, el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna al hombre justamente, el que gobierna con temor de Dios, es como luz mañanera, cuando sale el sol, una mañana sin nubes, cuando brilla por la lluvia la hierba de la tierra, así será mi casa con la ayuda de Dios, porque hizo conmigo una alianza eterna, plenamente regulada y mantenida, Él hará prosperar mi vida y todos mis anhelos. Ven Espíritu Santo, hoy pido al Espíritu Santo, que cada mañana me concedas, pensamientos elevados, Espíritu Santo, al comenzar este día, y cada mañana, quiero elevar mi espíritu hacia ti, para que mi corazón y mis pensamientos, se eleven a alturas cada vez más sublimes, ven Espíritu Santo, creo que tu amor, y tu fidelidad por mí, y por todos tus hijos, traerán hoy muchas bendiciones, a cada paso que dé, me inundarás de luz para que, a su vez, pueda iluminar a todas las personas, que encuentre con tu verdad, y tu poder de comprensión, Espíritu Santo, bendice mi inteligencia, para que mis pensamientos, son positivos y llenos de amor, ven a mí, Espíritu Santo, desde el momento, en que me despierto por la mañana, ayúdame a concebir, pensamientos elevados, orientados hacia ti, bien supremo, cuando soy capaz de ordenar el pensamiento, en estos primeros momentos, puedo dar forma a todo el día, descubriendo la belleza, las maravillas y la gloria, y destacando todo lo que es bueno y perfecto, pero si no lo hago, la primera actitud del día, puede condicionarlo todo de forma negativa, con tu ayuda hago el firme el propósito, de cuidar que mis pensamientos, desde que me despierto, para que se eleven hacia las realidades más sublimes, para así obtener de ti, la bendición en toda mi jornada, amén, terminamos con una oración a nuestra madre inmaculada, para liberarnos del maligno, o inmaculada del Espíritu Santo, por el poder que el eterno Padre te ha dado, sobre los ángeles y los arcángeles, mándanos escuadras de ángeles, con San Miguel Arcángel, para liberarnos del maligno, y para sanarnos, y como siempre terminamos con un saludo a nuestra madre la Virgen Santísima, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre Virgen, gloriosa, y bendita, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, hasta el próximo día, y recuerda, primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo, segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos, y en estreno, tercero darle a me gusta, cuarto deja en los comentarios, una oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración, rezamos unos, por otros, y por todos, quinto, y no os olvidéis de pasar el enlace, o el video a familiares, amigos, hermanos de la parroquia, y grupos de whatsapp, telegram, twitter, facebook, o instagram, no hay que tener miedo, nuestra misión es evangelizar, y no hay que tener miedo, pero también hay que tener miedo, Gracias por ver el video.